cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra molida y voy a mezclar todo muy bien. Después le pondremos dos cucharadas de salsa de tomate o también conocida como pasta de tomate y luego le agregaré una taza de agua y mezclamos nuevamente hasta incorporar la salsa a la carne. Taparé y dejaré cocinar por 10 minutos. Pasado este tiempo vamos a bajarle el fuego y vamos a sacar el 90% de la carne de la sartén poniéndola en un recipiente. Solo dejaremos una capa de carne bien fina en el fondo. Agregamos una capa de pasta de lasaña encima de la carne cubriéndola por completo. Luego agregaré queso mozzarella rallado y lo esparciré bien. Después agregaré un poco más de carne encima del queso.